Música Como es sabido, Quintana Roo es cuna de soñadores y emprendedores, es tierra de oportunidades. Más allá del turismo, hay miles de tesoros por descubrir. Música Te quiero platicar de Mayarina, una empresa que se dedica a la fabricación de tortillas de harina. Negocio que ha existido y dado empleo a varias familias directa o indirectamente desde 1980 y que se puede jactar de ser la primera fábrica de tortillas de harina en toda la historia de Cancún. Cuéntame cómo nace este proyecto. Este proyecto, la fábrica empieza en 1980. Lo empieza gente local. Yo tengo año y medio que lo compré. Pero seguimos trabajando con los mismos clientes, con la misma receta, con una receta nueva, un poco más norteña y siguiendo, suirtiéndole a la gente de Cancún, playa y alrededores. La fabricación de este producto no fue tarea sencilla, pues a pesar de que existe una receta para su creación, los ingredientes, como la harina y el agua, son distintos a los usados en otros estados. Incluso el clima es un factor importante en el resultado final del producto. Te trajiste un poco la receta del norte. ¿Cómo es una receta para hacer una buena tortilla de harina? Mira, para empezar, en el norte, por el clima, se hacen muy distinto. Aquí se usa un poco de conservador y se usa un poco de mejorador de masa, que en el norte no se usa. Y por eso las recetas se tienen que tropicalizar para este tipo de clima. Allá la tortilla, normalmente para que dure un poco más, se le pone azúcar. Aquí no es suficiente, aquí se necesita meter un conservador. Allá se usa más sal y es mucho más gruesa. Allá se cose un poco más, pero aquí todas esas cosas no se pueden hacer por nos estamos peleando con el clima. Entonces, se tropicaliza para que aquí funcione y dure lo que el cliente busca. Los distintos tipos de tortillas que abundan en nuestro país han aportado un gran número de recetas y sabores dentro y fuera de nuestro país. Preservemos los tesoros mexicanos y sigamos conociendo su historia. ¿Cuánto tiempo te dura una tortilla desde que sale hasta que se puede consumir? Al 100%, con lo que nosotros usamos de conservador, que tratamos de usar lo menos posible, cumpliendo los estándares que nos piden los hoteles, es un mes. Si en casa queremos hacer tortilla de harina, ¿cuáles serían los ingredientes y cómo lo haríamos? Harina, manteca vegetal, agua tibia, un poquito de polvo para hornear, sal y para casa yo creo que sí un poco de azúcar. Harina y agua se mezclan con manteca y después se le pone la sal, después se le pone la harina. Se amasa, se deja reposar y después de que se deja reposar se hacen los testales, que son estas bolitas, se vuelve a dejar reposar. Después se puede hacer a mano, paloteada, que es todo un rodillo, o se puede hacer con máquina y después ya directo al comal y sale. Ya cuando se inflan, ya está. ¿Y entonces manejas tres sabores? Sí, como sabores jalapeño, tomate deshidratado y chipote. ¿Y cuál es el que más te piden? De sabor, yo creo que jalapeño. Jalapeño. Ah, también tenemos cilantro, que también nos lo piden poco, pero también se hace. Oye, ¿y qué le recomendarías a la gente para que también dé un paso como el que tú diste y pueda emprender? No solamente en el tema de la tortilla de harina, sino en cualquier cosa que sea productiva y que requieran los ciudadanos, ¿no? En todos lados, en Cancún y en cualquier ciudad chiquita, hay necesidades que todavía no están llenadas. Entonces, es encontrar el nicho que se necesita y simplemente empezar en chiquito, que no te cueste mucho, se puede iniciar. Y si el negocio va dando, se le va invirtiendo y vas creciendo, pero es muchísimo más fácil poner tu negocio y crecer que estar en un puesto de trabajo y en el mismo puesto de trabajo estar creciendo. En primer lugar, no todas las empresas tienen suficientes puestos para crecer. Y en una empresa siempre hay para dónde crecer. No, si la empresa es tuya, siempre hay para dónde crecer. Las pequeñas y medianas empresas son la base de la economía mexicana. Son fundamentales para generar empleo. Por eso, cuando sepas de un negocio local y esté en tus manos, apóyalo. Mañana, podrías ser tú ese emprendedor que requiera de un impulso para crear esa otra gran historia.